Este sábado a partir de las 4 de la tarde el Club Rondón recibe la visita del equipo Valencia por la quinta fase del Campeonato Nacional Primera C. Hoy tenemos el gusto de comentarles que la categoría Primera C se encuentra en la quinta fase con el partido de vuelta, el cual jugaremos aquí en Barranca Bermeja en la cancha Club Infantas el día sábado a las 4 de la tarde. Por lo tanto le hacemos la invitación a toda mi gente linda de Barranca Bermeja en sus alrededores a que nos apoyen con la compra de una boleta, el valor de la boleta 10 mil pesos, premio a jugar 100 mil pesos, el cual jugará hoy viernes. Les agradecemos en el alma que nos apoyen. Rondón pierde la serie 3x0 y busca darle vuelta y seguir haciendo historia en este torneo nacional. Con los fondos que recogemos de esta rifa estaremos realizando el pago de la cancha, hidratación y otro gasto más que requiere nuestra categoría. Por lo tanto le agradecemos a toda mi gente linda a que nos apoyen, comprámonos una boleta o más. Le agradecemos a todos. Con el esfuerzo de padres de familia y directivos del club han hecho todo lo posible por tener este equipo al día y que sea un digno representante de nuestra ciudad. Hoy el Club Rondón acude a los buenos corazones barranqueños para que les sean respaldados a través de un bono solidario. El Club Rondón es el único representante de la ciudad y del departamento en esta fase nacional.